un hombre, y por eso le agradecemos que nos atienda el jefe de la comisaría tercera, el comisario inspector Aldo Soria. Comisario Eduardo Germán, nos saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes para ustedes, el equipo de trabajo y su audiencia. Bueno, ¿no puede confirmar lo que nos informan nuestros oyentes? ¿Qué ha sucedido en el barrio argentino, más precisamente en el sector de las 129 viviendas? Bueno, en el día de hoy, en hora de la siesta, se toma conocimiento de una persona herida con arma de fuego en el barrio de las 129 viviendas, el cual está ubicado en la zona este, más precisamente pegadito al barrio de Nueva Argentina. Sí. Al llegar personas policiales, observa a una persona de sexo masculino, tirado en la vereda de la plazoleta, en la cual a la entrevistada, este joven, sí, que me voy a reservar de dar la identidad, sí, 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 sí. Y algún detalle en especial, para no perjudicar, digamos, la situación, la integración. Sí. Donde este muchacho, mayor edad, adujo que, mientras caminaba ahí por el lugar, fue entrevistado por otros dos sujetos más, desconocidos, a los cuales no conocen, donde estos muchachos les indicaban de haber sustraído de atrás algún elemento. Lo acusaba. Ah, perfecto. Hay una discusión, luego una agresca entre los tres sujetos, para posterior, uno de los dos masculinos, saca un arma de fuego, y efectúa disparos. Estaba provocando una herida en pierna izquierda, sí, de la persona que estaba en la vereda, sí. Se pide la ambulancia, llega al lugar, asiste el masculino, que lo traerá hacia el hospital, para una mejor atención. Se está trabajando en el lugar, con recopilación de información, de vecinos, testigos, o filmación así, que nos ayude a aclarar un poquito este episodio, ¿sí? Sí. Pero bueno, queda descartado, que se trata de un hecho de yo, o algo de eso, queda descartado. Sino que, una discusión entre los sujetos, y luego una agresca, y luego, se provocó la herida con arma de fuego, al masculino. Y digamos, ¿se focalizó en ese lugar, con esas personas, nadie de los vecinos, nadie, digamos, estuvo involucrado en nada? No, 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 las tres personas, nada. Ah, perfecto. Y la otra persona, más o menos, también identificada, usted, comisario. A ver, el herido no conoce, no conoce a los agresores, por lo cual, el personal policial está trabajando en el lugar, sí, identificando, entrevistando a los vecinos, testigos, que nos puedan aportar la identidad, o conocer a los agresores hoy. Bueno, perfecto. Como siempre, comisario, muchas gracias, y por el tiempo que nos dispense, y era muy importante esto, fundamentalmente, para darle tranquilidad a todos los vecinos, de ese sector de la ciudad. Muchas gracias, que pasen buenas tardes. Igualmente, un abrazo. Hasta luego. 19.43 minutos, cosas que pasan en nuestro barrio, o sea, hay armas, así de simple, hay armas. 39 grados, décimas.